El día de hoy se pudieron ver estas excavadoras justamente cavando las calles de Tulcarem en Cisjordania con vehículos del ejército israelí y soldados presentes en el lugar. Al menos nueve personas murieron en una importante ofensiva israelí en Jenin, Tulcar y Tubas, allí en la Cisjordania ocupada. Los enfrentamientos en la región han aumentado considerablemente desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Israel intensificó las operaciones contra los grupos militantes armados en el territorio, mientras que los colonos judíos también lanzaron frecuentes ataques de tipo vigilante contra las comunidades palestinas. Los brazos armados de Hamas, la yihad islámica y Fatah, dijeron en declaraciones separadas que sus hombres armados estaban detonando bombas contra vehículos militares israelíes, mientras buscan y luchan contra las fuerzas israelíes en las tres áreas de Cisjordania. La yihad islámica dijo que Israel estaba tratando de expandir el conflicto desde Gaza a Cisjordania, agregando que sus combatientes estaban usando ametralladoras en combates a corta distancia con las tropas israelíes y apuntando a excavadoras militares con explosivos. Miles de palestinos han sido arrestados enredadas y más de 660 entre combatientes y civiles han muerto en Cisjordania y Jerusalén Oriental desde que comenzó la guerra en Gaza hace casi 11 meses. Esto según cifras del Ministerio de Salud palestino. La última ronda de violencia entre israelíes y palestinos comenzó el 7 de octubre, después de que militantes de Hamas irrumpieron en el sur de Israel, matando a 1.200 personas y tomando a más de 250 rehenes, según cifras por parte de Israel. Desde entonces, la campaña del gobierno israelí en Gaza ha arrastrado franjas del enclave y ha arrasado franjas del enclave. Ha desplazado varias veces a casi todos sus 2,3 millones de habitantes, provocó hambre y enfermedades letales, asesinó a más de 40.400 personas. Según afirman funcionarios sanitarios palestinos, sin mencionar que han bombardeado y destruido pozos de agua para que no tengan que beber, que han bloqueado la llegada de ayuda humanitaria y alimentaria, al margen de lo que mencionábamos, los bombardeos, los ataques constantes en la zona y las más de 4.400 personas que han sido asesinadas por el ejército israelí. Voz de la Patria Grande